El momento de continuar con las entrevistas, estamos gustosos de tener a dos representantes del béisbol, a Gino Marui que es coordinador técnico de la Federación Peruana de Béisbol y también a Kei Nishihara que es la figura, me han dicho, del equipo nacional. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están Gino? ¿Quién? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien, Juan. A ver, esto, él no me lo va a decir, pero ¿es una de las figuras o no? Sí, es una de las figuras, ¿no? La única figura que pudo venir hoy a decir que... Vamos a dejarlo ahí nomás, pero no, de todas maneras, Ken es lanzador, es pitcher, es uno de nuestros pitchers principales, ha tenido creo que unos tres o cuatro últimos años muy buenos y pienso yo que va a ser uno de los puntales de todas maneras en la selección. A ver, Ken, tú desde que era chico dijiste yo juego béisbol, ¿siempre quisiste ser lanzador? ¿O eres el que más se lanzaba con las chicas y dijeron, ah, este tiene que ser lanzador de todas maneras? No, no, bueno, yo al comienzo en categorías menores yo ni lanzaba. Ah, ok. Yo empecé a lanzar a partir de mayores. ¿Y cómo sí? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo descubriste que tenías ese talento? Porque generalmente, digamos que el juego depende mucho del pitcher, exclusivamente del pitcher, ¿no es cierto? Entonces es una responsabilidad también asumirla. ¿Cómo sí te diste cuenta? No, lo que pasa es que al comienzo en mi equipo, cuando yo recién subí a los 18 años, no tenía mucha gente, ¿no? Entonces, a la mala me pusieron en el montículo a lanzar y desde ahí hasta ahora, sin parar ya. Y mira tú, ahora eres una de las figuras y eres convocado a la selección. Dime, me vas a decir algo, Ken. Es un caso raro el de Ken. Es un caso raro porque normalmente los pitchers se forman desde pequeños. Entonces, el del es un caso raro, pero bueno, digamos que, como decimos, por otro lado, que de repente tiene el brazo, no lo utilizó mucho de chico, entonces ahora... Está nuevecito. Está nuevecito, ¿no? Está nuevecito. Así es. Realmente el sudamericano lo teníamos que haber organizado nosotros en el mes de noviembre, el año pasado. Lamentablemente por un tema presupuestal no se hizo. Entonces, Brasil ha cogido esa sede y como te dije y como lo está mencionando, el campeón clasifica los Juegos Panamericanos de Toronto, ¿no? Solamente el campeón. Solamente el campeón. Es un solo cupo. Hasta el momento son cinco equipos los que están participando. Brasil, el organizador, obviamente. Argentina, que es tricampeón sudamericano. Las últimas tres ediciones. Colombia, Bolivia, Paraguay, que es una sorpresa realmente su participación porque es una federación nueva realmente. Y nosotros. Ok, ok. Entonces ahí, más o menos, viendo los resultados anteriores y por tradición, obviamente Brasil, Argentina, Brasil y Colombia de repente pueden estar un poquito por encima de nosotros, pero nosotros debemos estar por encima de Bolivia y Paraguay. Ok, ¿cómo sientes tú que el nivel del béisbol en el Perú ha mejorado? ¿Hay más apoyo, más difusión, hay más equipos, hay más chicos que se dedican a esto? ¿O cómo lo visualizas tú? Bueno, hemos mejorado bastante en los últimos años por lo que la selección mayor ha estado en actividad en los torneos sudamericanos, ¿no? Inclusive hemos jugado el bolivariano acá en Lima. Entonces, como que el nivel de los mayores ha mejorado un poco. No es el que deseamos tampoco, pero vamos a ir a este sudamericano igual a pelear con los más grandes y a ver si el béisbol da sorpresa, ¿no? Por supuesto, claro que sí. A la hora de la hora uno tiene que competir. Y si bien es cierto en el papel está escrito que de repente Perú no es el principal candidato, pero esto es deporte y en el deporte puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? A veces es una ventaja también no ser favorito, que no tenemos mucha presión y ya sabemos, conocemos a los rivales y creo que el equipo está preparado como para dar una sorpresita. Pero además a mí me gusta eso, porque no es que uno diga, ah, estoy viendo a perder, no es eso. Es que uno es realista de lo que tiene, sabe las cualidades que posee y está viendo a competir para tratar de mejorar y alcanzar un mejor nivel pronto, ¿no es cierto? Es parte de un crecimiento. Así es, o sea, ya nosotros hemos dejado de lado en la federación, tenemos la idea de no participar en los torneos, por decir, solamente por viajar, por competir, sino con un objetivo, ¿no? Exacto. El objetivo siempre ha sido elevar nuestro nivel. De acuerdo. A veces se pierde, se gana, a veces nos dan unos scores altos, pero creo que últimamente todo eso se está achicando ya mucho, la diferencia con los países que tenemos aquí cerquita ya se está cortando y creo que en eso estamos trabajando bien para poder estar dentro de poco en un nivel superior. ¿Cómo hace un lanzador para no excederse en el entrenamiento y para a la vez perfeccionar también los lanzamientos? Lo digo porque tienes que cuidar también esto, tu brazo, ¿no? Bueno, aparte del cuidado del brazo, para un lanzador en los entrenamientos lo que tiene que hacer es lanzar, lanzar, lanzar y lanzar hasta que encuentres el control que tú tienes que tener en los juegos también. ¿Cuál es tu principal lanzamiento? Tendrías que decir tu principal lanzamiento, ¿cuál es? Bueno, la recta. Ajá. Y tengo la recta, la curva y una recta cortada como que se abre un poquito. Un invento. Un invento. Ah, un invento tuyo. No, no es mío. No, es un lanzamiento que se está utilizando mucho ahora, ¿no? Es una bola que parece un lanzamiento recto, pero al final... Sí, así es. ¿Cómo haces eso, en verdad? Porque, a ver, bueno, uno tiene que obviamente practicar mucho eso, ¿no? Pero cualquier persona, como yo, por ejemplo, lanza y ni siquiera recta te sale. O sea, te sale, pero te sale mal. Entonces, ¿cómo es la técnica del brazo, de la mano, de la muñeca? ¿Es muñeca, qué es? Bueno, es un muñequeo también con la bola. Y, como te digo, en los entrenamientos estar lanzando, lanzando, hasta que encuentres la mecánica. Y, por ejemplo, tú, como jugador, te tienen que enseñar las diversas técnicas de lanzamiento, de acuerdo también al rival que tienes en el bateo, me imagino. Pero, ¿lo también puedes visualizar en las grandes ligas, por ejemplo? O no, eso se va enseñando, porque no puedes visualizarlo. Lo vas visualizando, pero en el momento que tú estás en el montículo, sí necesitas la ayuda de, por ejemplo, un entrenador de picheo. Sí, ¿no es cierto? Porque es muy complicado. Es muy complicado, porque la presión, el juego, uno está pensando más en cómo tratar de que no te batee el bateador, pero algunas veces te nublas y haces un lanzamiento que no debes. Claro. ¿Eres de leer mucho a los bateadores, de estudiarlos antes? Antes no. Antes, claro. O sea, al comienzo, en la primera tanda de bateo del otro equipo, ahí voy analizando qué cosas es lo que batearon y qué cosas es lo que no batearon, para poder lanzarle, para poder hacer el lanzamiento que no batearon en la siguiente tanda. Exacto. De acuerdo. Me decías fuera de cámaras, vino, que Venezuela no va a estar en este certamen. Y yo, sorprendido, te decía, ¿por qué? O sea, Venezuela es una de las potencias, ¿no? Sí, es una de las potencias. Como te dije, lo que pasa es que este torneo, como es un torneo clasificatorio para Toronto, ya Venezuela jugó su clasificación en los Juegos Centroamericanos del Caribe. ¿Y va a estar, entonces? Eh, no. Lamentablemente se fue por la grande, como decimos nosotros, y no clasificó, daban cuatro cupos, no le alcanzó, me parece que salió por diferencia de carreras, inclusive. ¿Solo por diferencia de carreras? Y entonces, a pesar de los esfuerzos que creo que han hecho sus dirigentes para estar en este sudamericano, no le van a dar la chance de tener una doble opción. Exacto. Que sería lo que la gente está diciendo. Lo que ellos pretenden, ¿no? Así es. Digamos que están un poco avalando o apelando al buen nivel que tienen para poder estar, sin embargo, la justicia ya se ha encargado de poner las cosas en su lugar. Sí, lamentablemente, pues Venezuela es conocido su nivel internacional, la cantidad de jugadores profesionales, grandes líderes que tiene. Entonces ellos como que dejan un poquito de lado el nivel sudamericano, ¿no? Entonces, en este caso, les salió pues a revés la situación. Sí, tal cual. Entonces, nos dejaron de lado y al final no clasificaron al otro lado, han querido venir para acá y les han dicho que no. Sí, por supuesto. ¿Tú cómo comenzaste a jugar béisbol? O sea, ya me dijiste que cambiaste para ser lanzador tarde, pero ¿comenzaste chico con el béisbol? Sí, yo comencé a los 8, 9 años de edad. ¿En dónde? En el AELU. En el AELU, ok. En el AELU. Hay buenos forjadores de béisbol, ¿no? Sí, hay bastantes chicos que están jugando y han salido bastantes jugadores ahí, ¿no? ¿Qué se viene para la selección? Además de competir en este sudamericano que clasifica a Toronto, también el calendario en el año, ¿cómo está? Bueno, a nivel de mayores no tenemos otra competencia oficial. Lo que pasa es que este torneo realmente es del 2014, ¿no? Claro, que debió ser en noviembre, me comentabas. Así es, no sabemos si todavía la CONSUBE, que es la Confederación Sudamericana de Béisbol, no ha dado el calendario si es que este año va a haber otro torneo sudamericano o simplemente este va a valer por los dos años, de alguna manera para decirlo. Pero a nivel juvenil, si tenemos torneo en Orlando, en Estados Unidos, a nivel infantil, o sea, 12 años, estamos yendo a Puerto Rico. ¿Juvenil hasta 17? Hasta 18 años. Tenemos una serie de torneos internacionales ya en el calendario que tenemos que cumplir. Sobre todo estamos tratando de ir a partir de los 16 años a los torneos. ¿Por qué? Porque tenemos, pues, como tú sabes, como todo el mundo del deporte sabe, que en el 2019 tenemos los Panamericanos. Exacto, exacto. Esperemos que tengamos los Panamericanos. O sea, el objetivo entonces es estar preparados para el 2019. Claro, obviamente que este torneo que vamos a participar también es preparación para el 2019. ¿Tú tienes cuántos años? 29. ¿Y estás para el 2019 o ya no ya? Sí, yo quiero llegar para el 2019. Podría llegar. Lo que pasa es que la posición de lanzador la ya es opción. Exacto. No, lanzadores, inclusive en grandes ligas, en el nivel más alto, hasta 40 años han lanzado. Exacto, exacto. Todo depende, pues, de cómo vaya en estos últimos años. Pero ahí en ese punto es que la selección, por ejemplo, la tenemos ahorita con el 95% de los jugadores que van a llegar a este 2019 menos de 30 años. Ok. Ya me di cuenta por qué no me dejiste lo de lanzador, porque ya te vi el aro ya. Entonces ya te iban a pegar en la casa. Bueno, bien, ok, muchas gracias por haber estado con nosotros. Éxitos en este sudamericano y a continuar por este camino para que el béisbol esto siga creciendo y esté en una mejor posición. Que estamos seguros que con el trabajo se va a hacer. Gracias a ti y gracias a CMD por siempre el apoyo que nos está brindando. Y ojalá, pues, como dices tú, que las cosas nos vayan bien. No solamente ahora en este torneo, ¿no? Sino que de aquí en adelante, pues, el béisbol siga creciendo. Ok, perfecto. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una breve pausa y volvemos con más. No se muevan, volvemos.